Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hemos celebrado la Navidad. Hemos puesto nuestra atención y nuestra mirada en ese pesebre, en ese niño, en esa familia, María, José y el niño. Hemos celebrado la Navidad que es celebrar a Jesús entre nosotros. Es a celebrar la venida de ese Dios que se hizo hombre, se encarnó en el seno virginal de María y vino a este mundo para nuestra salvación. Ese niño Jesús que quiere estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Hemos celebrado el domingo y el lunes pasado, esta semana pasada, hemos celebrado el primero de año y hemos comenzado este año nuevo 2024 de la mano de María, la madre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura que María, la Virgen, dio a luz a un niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice la palabra, por lo tanto creemos verdaderamente que María es la madre de Dios, la madre del Señor, el Señor es nuestro Dios. Y hemos contemplado a María como madre, María madre de Dios y madre nuestra y madre de la iglesia. Hemos comenzado a caminar este año 2024 de la mano de la Virgen, contemplando y adorando al niño. Como un niño, nosotros nos tomamos de la mano de la mamá. ¿Cómo nos sentimos seguros nosotros? Estando al lado de la madre. En nuestra vida espiritual, ¿cómo nos sentimos seguros? Estando al lado de María que nos conduce a Jesús. Ella no es Dios, no es una diosa, es una criatura como nosotros, privilegiada porque el Señor la eligió entre todas para ser su mamá. Y por eso ella el camino que tiene, la misión que tiene es llevarnos a Jesús. Miren, y ahora vamos a celebrar mañana la víspera, la vigilia de los magos, ¿no? El nacimiento, la madre y ahora la visita de los magos. Los magos de oriente, conocido como los reyes magos, ¿no? Esa palabra magos a nosotros nos suena como el mago que hace cosa y que hace aparecer un conejo de la galera. No es esa magia que se refiere los magos de oriente. Estos reyes que tampoco eran reyes como de un reinado, sino que eran astrólogos, ¿no? Eran astrólogos, estudiaban astronomía y astrología, estudiaban las cosas del cielo, las cosas celestes, ¿no? Ellos por eso descubren esa estrella que los va a llevar a Belén, la estrella del Mesías, la descubren y la siguen, ¿no? Eso es lo que celebramos. La presencia de los magos, la fiesta de los reyes magos, es la verdad, porque está en la Biblia, la visita de los magos al pesebre. No es que es otro personaje que no existe, como algún otro personaje que hemos celebrado en Navidad. Si no, si no, que existen y están en la palabra. Miren, en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, dice la visita de los magos. ¿Y qué dice la palabra? Cuando nació Jesús en Belén, de Judea, bajo el reinado de Lodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido para adorarlo. Ellos descubren la estrella y también descubren que esa estrella los llevaría al Mesías, al Señor. Los llevaría a Mesías, al Señor. Por eso dice para adorarlo. Adorar solamente a Dios. Por lo tanto, ellos sabían bien a dónde iban. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a sus sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén, de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y dice la palabra de Dios que Herodes, al enterarse de estas cosas, mandó a llamar secretamente a los magos que andaban preguntando dónde estaba el niño. Y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió él mismo, los envió a Belén, diciéndole, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Mentira. Él quería hacerlo desaparecer, como fue con la matanza de los inocentes, porque los magos andaban buscando a un rey. Cuando dijeron buscamos a un rey a Herodes, le saltó la térmica. ¿Por qué? El rey soy yo, dice Herodes. ¿Cómo que va a haber otro que es rey? La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueño la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Oro, incienso y mirra. Encuentran al niño, lo adoran. Eso es los magos. Y por eso el día de los reyes magos hacemos el regalo. En nombre de los reyes, hacemos el regalo. Y esos regalos tienen un significado. ¿Qué significa el oro, el incienso y la mirra que les regalan los reyes al niño Dios? El reconocimiento que ellos le hacen del niño. Lo reconocen como rey del universo. Por eso le dan el oro. El oro es el metal de los reyes. El incienso es ese humo que se echa en la iglesia para adorar a Dios. Se utiliza para la adoración. Se inciensa a Dios. Por lo tanto, se lo reconoce como Dios. Y la mirra es un ungüento que se usaba en la época de Jesús para los hombres o para los humanos, para embalsamar. ¿Qué significaba eso? Que era un hombre y cómo iba a morir. Y que iba a morir. Por lo tanto, lo reconocen como rey, lo reconocen como Dios y lo reconocen también que es verdaderamente hombre. Ese es el significado de los regalos que los reyes les llevaron. Mañana vamos a tener la cabalgata de los reyes acá. Los reyes que van a pasar por distintos barrios. Van a empezar a las 20 horas en el barrio Triángulo. Desde allí, organizado por la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, van a venir bajando por todos los barrios hasta llegar a la parroquia San Pablo alrededor de las 11 y cuarto de la noche. Alrededor de esa hora, más o menos, aproximadamente. Los invitamos que vayamos con nuestros niños, que llevemos a vivir ese momento tan lindo de los reyes magos que pasan a visitarnos. Que el Señor los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Gaspar, Melior y Baltazar siguen a la estrella de Belén Gaspar, Melior y Baltazar siguen a la estrella de Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!